Pongámonos al día con esto del Isekai, el capítulo 5 nos muestra como las nucas del escuadrón no estallaron, parece que tienen otras 72 horas para terminar la misión y buscar recursos, opiniones marcadas y la guerra continúa, pero ahora andan sin municiones, de pronto estarán con el helicóptero del equipo original de Flak. Después de quejas y exigencias hay un banquete de ogros ya que son sus amiguis, pero al ser tan fuertes el escuadrón no entendería sus esfuerzos. Harley declaró un sartén como el arma definitiva, un dragón y su nido en el helicóptero del escuadrón, no había como, hasta se llevó a King Shark, pero el desgraciado del Peacemaker tenía un huevo de dragón, esto fue suficiente para que lanzaran un arma Deadshot que lo lastimó y lo mandó al agua, yo la verdad al verlo sufrir espero que esté bien. Tenían armas, una futura tortilla de dragón, pero de ahí nació Arthur que ve a Harley como mamá. Al regresar ven a Tinker y Enchantress atacando el ejército de ogros. Capítulo 6 pues Tinker y Enchantress atacan al ejército de ogros controlando a elfos y eso pues le saca la piedra al escuadrón suicida, que Flak coja al ladrón y el resto se van furiosos. La ama a Tanza y ahí están los dos villanos, Tinker que se cree el mago de dos hablando con todos, dice que con su pinta debe ser un científico loco, tiene un campo de fuerza que lo protege de Harley. King Shard es re fuerte hasta para Enchantress, pero lo ataca Killer Croc y un monstruo marino a lo Cthulhu. Al final se los bajan a todos menos a Harley, Enchantress le dice que está allí por una alianza temporal. Flak, que es un lamón con Waller, amenaza a los malos, bueno a los antagonistas que se van. Y al final el escuadrón está bien, pero los encarcelaron y al desconfiar de ellos los van a ejecutar. La princesa y ese man de Cecil los ayudan a escapar en un carruaje, la princesa tiene un trauma de vida. Aunque ese Tinker está más montado que ni les cuento. Todo está montado para los shorts, que no los entiendo, pero hay que hacerlos. Y se presta el escuadrón suicida y se cae, no me parece la super serie, destaco muchísimo la interacción de los personajes. Esta versión de Clayface me tiene feliz, incluso King Shard, pero de veras resalto a Clayface, o sea, hay algo de su versión de parodia pero con mucha más elegancia. El Flak es tremendo lambón, ya está avisándole cosas a Amanda Waller, me cabe bien, pero me saca la piedra. No creo que tenga nada sorprendente en cuatro episodios que quedan, de hecho se ve rara la historia de drama de la princesa ahí atravesada, pero me seguirá entreteniendo cada ocho días el siguiente mes. Déjanos el like o el dislike y asegúrense de estar suscritos que yo los espero en la siguiente Geek Review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!